¡Suscríbete al canal! 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 Que poco quito, tío. ¿Qué está haciendo? Este personaje es una basura, eh. ¿Este personaje es una basura? A ver, no es una basura, pero no me ha gustado. No me ha gustado nada, eh. El celos esto. Voy a volver a probarlo a ver qué tal. Pero me ha gustado menos tres. Un colega muere. ¿Esto qué es? Congelar el tiempo, Cronofera. Es temporal de esto, ¿no? Vale. Son beneficios temporales. Ah, curación, gracias. La duración de los artefactos, los secuaces, los monstruos. Nada, voy a intentar ahorrar, eh. El canal sotundente. ¿Qué es este sitio? Voy a entrar aquí. Ahí va. Incrementa el poder de tu ataque 1% por cada 25 de alma. Esto está muy guapo, tío. Crítico. Vale. Esto creo que vale mucho la pena, eh. 1% por cada 25 almas. No está nada mal, eh. Ah, curación. No puedo llevar nada. La fragua del infierno. Siempre es la misma ruta, ¿verdad? O sea, cojas el camino que cojas, te lleva al mismo sitio. ¡Amael! En serio. No me pega el boss. Me pega una... Basura. La capacidad máxima de vida. El rate de atracción de las almas. Voy a ahorrar. Las pruebas del no sé qué. Capitel. Yo creo que ya fui a las dos, ¿no? Vale. 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 Vale, ok. Lo veo. ¿Esto qué es? Va a generar vida. Vale. Está muy cheto Eso de matarles instantáneo ¿Dónde estoy? Vale Desversión de invencibilidad No El daño de ataque Un 20% Sí Porque me falta mucho daño Con este personaje El tribunal de los desdichados ¿Este es boss ya? La gold Siempre son los mismos bosses El ataque básico De este personaje es tan malo Tío De este personaje es tan malo Vale, muérete Es complicado el personaje Le falta, le falta Le falta algo, tío Le falta chichilla, yo creo Almas Dame almas, bebé Porque, espérate, el poder que yo tengo 1% por cada 25 O sea, sin límites O eso parece, ¿no? Como salgo de aquí Ahí va No entendí esa habitación, la verdad Cuando recibo daño, descargo Cada vez que consigas 100 almas Incrementa temporalmente tu daño de ataque Un 50% durante el segundo Incrementa el daño de ataque 25 cuando tienes un 50% Y ya más Yes Crianza 2 Resistencia Ah, tenía que limpiar los dos nidos Eso, ¿no? Está muy guapo el rayo Quita que flipa No sé cuál haces Haciendo daño cuando 10 de vida máxima Por cada talento que tengas Reducir coste de talento Esto es muy bueno, tío Eso es muy bueno Con eso prácticamente ganas El nido o la zanja hueca La zanja hueca En la decisión anterior Fui todo por la izquierda Ahora voy todo por la derecha Voy a intentarlo Va, que es ahora bromista Lo quiero ¿Qué tienes para mí, amigo? Incrementa en 10 la vida máxima Incrementa el daño de ataque Un 10% por cada 10 de vida faltante Matar a un enemigo Con fractura infernal Lanzará 9 balas Vale, me voy a llevar esto Y también esto Y me curo He sacrificado mucho daño Pero Mira que es worth it Bueno, pero en verdad he ganado He ganado daño, eh Aquí no puedo llevarme nada Así que me la suda Vale, campeón Que rico serve de vida, papá Deimos y Phobos A vosotros no os conozco, eh Sentinelas caídos Logro desbloqueado Invencibilidad Esto puede estar bien, eh Matar 4 enemigos en 7 segundos Retorrará un 4% de la vida Es un buen sustain Pero... Nah, paso ¡Belzebú! ¿Qué pasa, Belzebú? Coño Vale, que no me hacen los ataques, tío Me muero Ostias Estoy muerto, eh Mierda, me he confiado, tío Me he confiado y me ha pegado tremenda paliza Game Salento disponible Incrementa un 25% el daño de todas las armas y artefactos No me ha gustado el celote este, eh Me gusta mucho más el Arok Y hay otro más, que es este Sidna Tiene mucho poder Tiene vida Tiene vida Bueno Muy poca vida Mucho poder Y agilidad y velocidad moderadas ¿Qué era lo del guantelete? Vamos a verlo Varios desafíos para poner a prueba tu poder Asesino de Dios Pozo de los tormentos Ciudadela de los infieles Surgido del infierno ¿Lo que hay que hacer? Dificulta uno Locura infernal Ah, coño, vale Llega al nivel superior a través de numerosos baños de sangre En batallas controladas de demonios Duelos mortales con los señores del infierno para eliminar el inframundo Sin suelo ni plataformas Ah, esto es una forma de practicar Esto es una forma de practicar Las trampas Esto es al contrarreloj Estos son batallas constantes para sobrevivir Estos son los bosses Si los quieres practicar Y esto es Los escenarios en los que va subiendo la lava O los pinchos O algo así Vale, gente Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Sé que es un episodio un tanto cortito Me gustaría haberlo pasado con el celote Pero bueno Voy a dejar la serie ¿Vale? Rising Hell Creo que no tiene mucho más que aportarnos O sea, está bien Es un buen juego Un tanto breve Si os gusta Lo podéis comprar O podéis jugar La demo Bueno, está en early access Mira, me ha faltado un enemigo Y algún boss Seguramente Sí, algún que otro boss Pero bueno A mí ya particularmente No tiene mucho más que enseñarme O que enseñarme Bueno, que enseñarme sí Pero No me motiva a seguir ¿Vale? Una serie de dos capitulitos Cortos Pero espero que os haya gustado Y si es así Pues podéis apoyar el juego Siguiéndolo en Steam ¿Vale? Dando la lista de seguimiento O lo podéis comprar ¿Vale? Y nos vemos en este episodio La siguiente serie Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!